¡Miau! y no veo por qué, por qué te espantas ¡Miau! Mirar a lo que más guau Y si no te pareces con agua, aguantas ¡Miau! ¡Miau! Me voy, soy patoso, es Me invitas a pasar, y yo quiero huir Me viste zigzagueando entre tus pies Si tú quieres amistad te comienzo a grungir Me encanta estar dentro del ropero Roqueza, quitina, quieres salir Un roque no es un rato especial Y no veo amor que te desencanta Me encanta lo que pasa Y si no te parece este agua, agua, agua alta No sé lo que solo llevo en el pellejo Si me pones a un solo acento un festín Si me pones un festín pues ahí lo ves A lo que tú me des, yo le digo no Quiero lo que yo, yo solito me dé ¡No! Hago toda una revolución Se lo sé lo que hay en la naquil Es un ropero Es un rato con alias Es un ropero Lo muñe de los cuidados Se los alto encima Cuando veo que te muerto con cuidado ¡Y por vos! ¡Gropero para! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!